El gimnasta Isaac Núñez le brindó a México el oro, medalla histórica por ser la primera vez que se gana en la disciplina de barras paralelas en categoría masculina, dentro de la actividad de los Juegos Panamericanos al totalizar 14.433 puntos. Las mexicanas Núria Diosdado y Joana Jiménez se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de duetos de la natación artística en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde además lograron la plaza olímpica para Tokio 2020. El equipo mexicano de softball baronil se impuso 7-4 a su similar de Cuba para asegurar la medalla de bronce y seguir en la pelea por el oro en los Juegos Panamericanos. La escuadra nacional disputará este jueves su siguiente juego. La primera victoria para México en el hockey sobre pasto llegó luego de dos derrotas consecutivas, y es que la escuadra nacional derrotó por pizarra de 4-0 a su similar de Perú. La selección mexicana de fútbol femenil sufrió su primer revés en el torneo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de caer 2-1 contra Paraguay, en actividad de la segunda jornada del Grupo A. Resumen Panamericano.